Reveals and Stuff, estáis en Youtube chavales, estáis en Youtube a un minuto para comenzar el Reveals and Stuff Ojito, hostia esto comienza hasta distinto chaval, comienza hasta distinto El Jiren, un pedazo de LF, y Beals, o sea, que pedazo de Step Up, hay que decirlo Cuando un banner está potente, está potente Y tanto, me ha dado hasta para un vídeo Va, tendré un buen regalo de cumpleaños, o no, Toshi Realmente eso lo sabré mañana, ¿no? Con los Summons ¡El nuevo modo! Full Power Battle ¡Por favor! ¡Venga, va, va, va! Por cierto, en mi vídeo de ayer, del nivel que os tenéis que pasar de la historia para jugar este modo de juego, la lié, pero es algo cercano Es el que luchas contra el Giblet, el Giblet God Vale, nuevo modo de juego Vale Claro, esto lo grabarán hace... Oye, el overlay un poco cargado, pero mola En el medio tenemos jugador 1, compañero 2, 3 y compañero 4 En Full Power Battle controlas un personaje que es el llamado Player Cuando los 3 compañeros están controlados por la IA Así que vas a tener que elegir 4 miembros de batalla Jiren es el boss esta vez Y como el cooperativo queremos hacer update del boss cuando se resete la season Vale, o sea, eliges tu personaje como el cooperativo, ¿no? Con tu support, tus equipamientos y tal, lo eliges exactamente igual Goku, Blue, Kaioken, Zenkai, eh Goku, Blue, Kaioken, Zenkai Ah, vale, y los compañeros aunque sean controlados por la IA Tú pones sus detalles, o sea, tú eliges sus equipamientos y sus supports Tienes sus restricciones, parece ser Que tienes que elegir un personaje de X, de Y y de Z, ¿no? Y tienes que cumplir esos requisitos para los 4 personajes que entraran en el modo de batalla Esta es que el Goku, el Goku, el Goku, el Kaioken no tiene Zenkai Esta es que no Vale, sobre esto os haré vídeo en profundidad, ¿vale? Cada personaje hace como un rol, por así decirlo, ¿no? Dentro del modo de juego Luego está el slot de camarada ¡Hostia! Esto es igual que el friend system del Dokkan, tú ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vale, vale, o sea que cada uno Vamos a poder como nuestro personaje support Solo puedes uno, ¿vale? Y el resto de jugadores de tu guild Van a poder utilizarlo en el full power battle Se ve fresco, ¿eh? De momento Un poco complejo, pero fresco Cuatro personajes ¡Y todo pa'lante! ¡Hostia! Esto... Vas a necesitar un buen móvil, ¿eh? Es modo PvE porque está el botón de auto Es un cooperativo pero con tres IAs ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Está guapo, eh, chat! ¿Qué lag va a ser esto? No, porque juegas tú con la IA Es un modo PvE Es un modo PvE Es como cooperativo pero sin internet Vale, sí, bueno, de esquivar Hostia, ¿en serio? ¿Hace mucho daño? ¡Hostia! ¡Que es en zona! ¡Qué guapo! ¡Que es en zona! No te ataca, tío ¡Ataca la zona! Todos tiras un main Vale, luego de una barra de vida Si no haces daño El daño es suficiente Hasta que la cuenta llegue a cero El boss hace su ultra boost Y hace un ataque súper poderoso O sea, tienes esa barra Para fulminarlo ¿Qué dices? ¡Qué guapo es esto, tío! ¡Uh! ¡Tiene un brilli brilli! ¡Qué guapo es este modo de juego, tío! Y ya está, está fuera, ¿no? Ha salido del break Eso es que has hecho la barra entera ¡Qué guapo, tío! Este puto juego no tiene límites, tío Lo que pueden llegar a hacer con este juego No es ni medio normal Cuidado, esquiva Hostias, o sea, que la chetada del enemigo No solamente una vez ¡Hala, lobo! ¡Qué bonito! Esto es un juego nuevo, casi, tío ¡El ataque Z! ¡Qué guapo! ¡El ataque Z! ¡Qué guapo! ¿Qué dices? ¿Pero que es este modo de juego, loco? Pues este modo de juego es complicado, eh Esto llega mañana, tío ¡Qué locura de modo de juego! Le queda una barra de vida Y tiene 15 millones todavía, eh Y con eso, hemos ganado 100 millones, ya ves Tío ¿Goku Super Saiyan 3? Blue ¡Blue Kaioken! ¡Ultra! Esto es farmeable, ¿no? Dime que es farmeable ¡Uh, uh, uh! ¡Cómo se ve el ojo! No me lo esperaba, eh El primer Goku Blue de Universe Survival Saga, eh ¡Es de Summon! No me esperaba Goku Blue Kaioken, eh Necesito verlo Necesito verlo para digerirlo New Final Legends ¡Qué guapo la pantalla rompiéndose, tío! Esa es un poco chinchuina, ¿eh? ¡Ey, canción nueva! ¡Oh, Dios! ¡Cómo se ve! ¡Oh! El Strike ya no es nuevo Kamehameha Como Revival Ultra Instinto o algo así ¿Por qué cambia de personaje? Ah, porque... Va a matar al Vegetta Va a pasar algo cuando mueran aliados ¡Tiene cover de Strike! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Se parece mucho al rojo, eh Hostia, el Toma Gallo Vale Es que no me lo esperaba Estoy todavía muy de rebotes ¡Uy, cómo se ve la imagen, chavales! O sea... ¿Cómo se ve el Goku? Tiene Unique Gage 3% de especial ¡Amarillo! ¡Qué de info! ¡Estoy saturado, tío! Ya te digo yo Que va a ser mejor Bueno, va a estar al nivel De Goveta Ultra Ah, a partir de ahora es así Me la trolearon con los colores ¡Uf! ¿Merece Goku Blue Kayoken un Ultra? Yo habría sacado... Yo habría sacado otra movida, eh Va a estar rotísimo Los equipos en los que entra son la polla Amarillo es un color increíble ¿Queréis más razones? Tiene... 4 Zenkai Boost, ya Tiene 4 Zenkai Boost No creo que Goku Blue Kayoken merezca el Ultra ahora Yo, por ejemplo, habría sacado un Gohan Ultimate Gohan Ultimate ¿Sabes? Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! 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 ¡Esto lo he visto yo un huevo! ¡Gracias! ¡Hostia! Es verdad, es que justo el Goku este acaba de salir como nuevo personaje Sí, lo acaban de anunciar ahora mismo, además Es casualidad, ¿verdad? Ahí tenéis razón, eh Lo predijeron, es verdad ¡Tiene aquí un botón! ¡Ojo! Ahí la gente ¡Eh! ¡Ay, aquí el apago! ¿Y cómo cambio para que no sea... ¡Ah, está guapa! ¡Ah, está guapa! No sé si estos son botones o son... ¡No sé cómo está funcionando! ¡Uh! Bueno, aquí se ve como verde Está guapísimo, eh Nada, esto me va a dar la suerte mañana Goku con su Z-Hability, ¿vale? Es decir, Z-Hability 3 Eso significa 6 estrellas o más 3% de Space Almondado es infligido por Yu-Versu Ava el Saga ¿What? Y 38% de Yu-Versu Ava el Saga O Godki De Strike y Blast Defense ¿Cómo que Defense? Y es de Blast Da defensas una Z-Hability ¡Ah! A ver No está mal del todo Este tío se va a ver mucho, eh Este tío se va a ver mucho Unique Abilities Cuando este personaje está en el campo de batalla Rápidamente Rápidamente Ojito, que eso con Cell no lo dice Rápidamente Este hijo de puta A la mínima que te despistes Se va a rellenar el Unique Gauge, eh La Unique Gauge Es exactamente igual que la de... Que la de Cell, ¿vale? Cargando aquí, se recarga ¡Una vez! La puta madre ¿Se da todo esto? Se da Una carta verde Recupera Un 15% de vida Que se activa 7 veces 40% al siguiente daño De Strike infligido Hasta un 80% 40% al siguiente daño De Blast infligido Hasta un 80% 20% al siguiente daño De Special Muff infligido Hasta un 40% Reduce el siguiente daño De lo recibido Un 20% Que no se puede destaquear Recupera el Gauge Hasta 5 veces Hostia Recupera 5 veces El Vanish Y una de sus Uniques Una De sus Uniques Va a ser que ocurren Los siguientes efectos Cuando este personaje Esquiva un ataque Con el Vanish Aumenta el nivel de cartas Por 10 counts Destruye Aleatoriamente Una carta del enemigo Y además Menos 50% Al Key Recovery Por 10 counts Tiene cover Contra Strikes Y se puede hacer combo Con el Special Y el 2 de 3 Aquí Su Ultra Ability ¿Habéis visto las cartas de Blast? Que destroza las cartas azules Esto es Antigogueta Que te cagas Esto es Antigogueta Que te cagas El que con cada Blast Con cada Blast Te destroce cartas azules Su Ultra Ability Si este personaje Es el líder Vale Para esto Esto le pasa lo mismo Que a Gogueta Tiene una Ultra Ability Que se aplica cuando es líder O si está en un equipo De Universal Abalsaga No hace falta Que esté de líder Es decir Si lo llevas en Godki Lo tienes que llevar de líder Si lo llevas en Universal Abalsaga No hace falta Si este personaje es el líder Aplica los siguientes efectos A sí mismo 30% de Año Inflingido Y 30% de Key Recovery Si va de un equipo De Universal Abalsaga Es decir Si todos los miembros Del resto del equipo Son de Universal Abalsaga Se aplica el mismo efecto 30% Por cada personaje Universal Abalsaga 5% a cada stats Vale Vale cambio mi opinión Este Goku Este Goku Es necesario Me habrían Me habría gustado A Universal Abalsaga Le vendría muy bien Lo que pasa es que Ya sería demasiado Un Ultra Revival Sería demasiado Pero que este tío Tuviese la Genkidama Por 20 Y Se transformase En Ultra Instinto Señal ¿No? En Ultra Instinto Es este Goku O sea Ese Goku El que luego se Se transforma por primera vez En Ultra Instinto Es este Goku De aquí Pero este Goku Es necesario Es verdad que hay buenos Amarillos En 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 Universal Abalsaga Pero Es limitado Es decir Creo que el único Personaje Abusivo Amarillo De Universal Abalsaga Es Vegetta Evo 17 Es complicado 17 No le veo Tan heavy Como puede llegar a ser El Vegetta Evo Sus equipamientos Van a ser una locura Vegetta Blue Evolution A 14 estrellas Es un personaje Abusivo Que de 3 4 Blast Bien dados Bajando de 35 de aquí Te puede one shotear Bueno one shotear De un combo Ahora si tenéis Al Vegetta Blue Evolution A dos rojas Es que los dos son de Blast Tío Es que los dos van a funcionar Muy bien Y el Y el Blue Bills Evo Y este de Goku Sería muy buen equipo Claro Llevamos a los dos Y a chuparla Y eso Llevas al Bills Y palantísimo Y palantísimo Incluso el Jiren Extreme Lo del Blast Art Significa que Con cada Blast O sea Si Haces Haces contacto Con una de tus Blasts Destroza Todas las cartas azules Que tenga el enemigo Eso es un putadón Hostia Cuanto más estoy leyendo Más me está gustando Entra en Sound Family Que me da un poco igual Hay muy buenos personajes Amarillos en Sound Family En Saiyan hay Amarillos increíbles En Godki también Y bueno Super Saiyan God Super Saiyan Este tío va para Universe Udabal Saga La carta se ve preciosa El Blast Está antiguo Beta Ultra Hay posibilidad De que venga Los Blues Pero no se sabe Claro Vegeta Evo Jiren Morado El nuevo Goku También Recordar Que al ser Un Banner Ultra Vamos a tener 1200 de Z-Power Es decir Que con sacar a este Goku Dos veces Ya está a 7 estrellas Es un locurón Es un locurón Cada vez que lo veo Más me gusta Vamos a ver las animaciones Vamos a ver las animaciones Me está entrando este Goku Yo sabía que un Goku así Me entraría por los ojos después No es como Gogeta Que me entró desde el principio Vale Este Este Me ha creado hype Me ha gustado Me ha gustado